Habiendo convocado a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta vuestra partida. Y si ninguno os recibe, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, recorrían las aldeas, evangelizando y curando por todas partes.